... Estamos en Entremeados con Eliana, que vinimos a entrenar temprano, ¿no? Hola, buen día. Sí, hoy arrancamos a las 8 de la mañana con las clases de entrenamiento funcional. Bueno, ¿y qué consisten estas clases que pudimos estar observando? Bueno, tenemos en las clases de entrenamiento funcional, nuestro objetivo como equipo es de poder llegar a una utilización lo más amplia posible de nuestro cuerpo. El gimnasio se llama 360 porque lo que busca es eso, poder utilizar nuestro cuerpo en todos los ángulos posibles. Bueno, y a su vez con todos los elementos, ¿no?, para ir haciendo durante la práctica. Sí, tenemos, contamos con una gran cantidad de elementos que no son los de los gimnasios convencionales, con las máquinas, porque trabajamos mucho con el propio cuerpo. Bueno, y contanos qué horarios se puede acercar la gente para hacer la actividad. Bueno, nosotros contamos con horarios de 7 de la mañana a las 8 de la mañana y después por la tarde-noche tenemos a las 8 y a las 9 y media de la noche. Además de la clase de funcional hay otra actividad que es yoga, ¿no? Sí, tenemos clases de yoga, también del club y particulares y combinamos distintos estilos de yoga y distintas técnicas. Bien, porque por ahí el yoga se los usa como algo más de relajación y en realidad es mucho más dinámico. Sí, tenemos muchas técnicas que son dinámicas, tenemos posturas de fuerza, de equilibrio que también requieren fuerza, concentración, así que también es una actividad muy amplia para todo el cuerpo. Bueno, decimos los horarios de yoga. Los horarios de yoga tenemos a las 7 de la tarde y después a las 8 y cuarto de la noche. Entonces, bueno, las actividades no son solamente para la gente que viene al club. No, no, desde luego. Tenemos clases propias del club, de los clientes del balneario y también tenemos clases particulares del gimnasio para cualquier habitante de la costa. Bueno, el marco es ideal para venir a hacer cualquiera de las actividades. Sí, 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 está ideal. Es también algo distinto que ofrecemos poder entrenar frente al mar y tener, bueno, una actividad que sea muy completa en cuerpo y mente.